Viernes 2 de diciembre de 2016 nos encontramos al suroeste de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la calle 44 y la A. Justamente el día de hoy a partir de las 10 de la mañana va a haber una carrera de 8 cuadras en donde niños y jóvenes con discapacidades diferentes van a correr por la vida. Esto lo está organizando la Fundación NURTAC y estamos justamente aquí en las instalaciones de esta fundación. Vamos a ingresar al sector para observar a todos los que son los participantes que van a estar en la carrera. A ver, muestren su... ahí están los números respectivos, ya están también los refrigerios. ¿Usted va a participar, niña? ¿Señorita? ¿Va a participar? ¿Cómo se llama usted? Ya. Ya, ¿y cuántas cuadras va a correr? Yo voy a correr hasta la 20. Ya, muy bien. Esto es parte de lo que están aquí ya los padres de familia en inclusión. ¿Cuántas cuadras va a correr usted? Ah, disculpe, ya. Ocho cuadras. ¿Usted es la mamita? Nada más. ¿Cómo se siente que su hijo va a participar de estos eventos deportivos? ¿Cómo se siente? Bien. Ya, ¿por qué se siente bien? Me siento bien contenta que él participa. Perfecto. ¿Cómo se llama su hijo? Carlos. ¿Carlos José? Vicente. Vicente. Muy bien, Vicente. Te felicito. Hola. Hola, mija. ¿Usted cuántas cuadras va a participar? A ver, algunas cuadras. Algunas cuadras. ¿Y cómo te llama? José Rivera. José Rivera. Muy bien. ¿Ya te he tomado la presión? Ya. Lista. Ya está lista. Perfecto. Te felicito. Muy bien. ¿Cuántas cuadras va a correr usted? Sí. ¿Cómo te llamas? Lista. 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 Muy bien. Es otro de los participantes acá de Nurtac que están presentes en este momento. Estamos viendo a la coordinadora. ¿Su nombre se invita a coordinar? Lista Mora. ¿En qué están haciendo? En este momento estamos ya verificando las inscripciones de los cuidadores. Perfecto. Y la firma de los cuidadores da la autorización de que los participantes pueden ingresar a la carrera. ¿Previamente qué han hecho los participantes? Previamente durante una semana se han tomado los signos vitales. En casos especiales se ha solicitado certificado médico. En casos especiales. Y en este momento les estamos dando sus números y sus cintas para ver si el participante tiene algún exceso de cansancio, algún tipo de calambre o convulsión. Tiene que levantar la mano para que los compañeros de fuerzas especiales, que son los paramédicos, nos van a socorrer. También tenemos un punto de reanimación que es el que está allá afuera en el caso de requerirse. Muy bien. ¿Y por qué hacen esta carrera por la vida de estos jóvenes, de estos niños especiales? Ya. Las personas con discapacidad en realidad son personas adultas. Adultas y adultas. En este momento, sí, adultas y adultas. En este momento nosotros estamos trabajando con la edad de 18 a 65 años. Ya. Con las discapacidades que son intelectual, física o motriz, o la discapacidad auditiva y visual. Nosotros aproximadamente tenemos 210 personas en las cuales estamos trabajando. Ya. Y específicamente ellas, ¿cuántas tentativamente van a participar? Aproximadamente se nos han inscrito 100 personas. ¿100 personas? Sí. Muy bien. ¿Por qué se hizo esta actividad? Porque el día de mañana celebramos el Día Internacional de la Discapacidad. Entonces, debido a esto... Esas son capacidades especiales que tienen ellos, ¿no? Sí, son personas con discapacidad o capacidades diferentes. Ya. Entonces, esta actividad es para sensibilizar a la comunidad y hacer visualizar a todas las personas con discapacidad. Hemos tenido un evento desde el viernes pasado en el cual la inauguramos con una casa abierta. Y previamente, posterior a esto, hemos estado haciendo toda una semana actividades y el día de hoy terminamos. Muy bien. En esa semana que estuvieron haciendo actividades en la casa abierta, ¿qué hicieron? En la casa abierta mostramos todos los productos de todo el año 2016. Todo lo que han elaborado las personas. ¿Eso se puede vender? Estamos haciendo, tratando de hacer un microemprendimiento. Ya se coordinó con MIPRO para ver qué resultados nos dan. Adicional a eso, hemos tenido paseos de integración durante toda esta semana, talleres de civilización y actividades en sí. Muy bien. ¿Nos recuerda sus nombres y su función? Rina Mora. Yo coordino el proyecto de discapacidad. Tenemos un grupo técnico de 10 personas. Muy bien. Amigos televisibles de la revista cosmoguainternacional.com y furiena.com. Estamos justamente en este viernes 2 de diciembre de 2016 en la parte suroeste de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la 44 la A, en la Fundación Durkath, que está presente aquí con los jóvenes que van a participar de esta maratónica carrera de 8 cuadras, en donde previamente se les está haciendo los chequeos de presión arterial. Han estado en una semana completa de actividades para tener todo sustentable y sostenible en lo que es el tiempo, actividades culturales, deportivas, que están coordinando toda la parte, en este caso, de salud. Está presente también la Fuerza de Resistencia Naval, que justamente van a apoyarnos por grupos de personas que están capacitadas. La Fuerza de Resistencia Naval se hace presente en diferentes actividades de la sociedad. En este caso, el grupo que ha llegado y que ya está distribuido en diferentes sitios del recorrido de las 8 cuadras, pertenecen a la Furena. Son personas, adultos, profesionales, mayores de edad que tienen dentro de sus actividades, el ayudar voluntariamente y de manera directa a la sociedad del Ecuador. Específicamente, Nurtag, su eslogan es Trabajando por una sociedad más justa. Reportó desde la 44 y la A, desde la Fundación Nurtag, en la ciudad de Guayaquil, en el suroeste de la misma, participando de estas 8 cuadras que los jóvenes y los adultos con discapacidades diferentes van a realizar un recorrido de 8 cuadras. Ya estamos en las previas y se hacen presentes aquí parte de la Fuerza de Resistencia Naval.